Provincia en la tele, Baila Córdoba en la televisión, bienvenidos señores Baila Córdoba en la televisión, hoy tenemos un programón, hoy tenemos un jurado de lujo en la tele señores Esto es Baila Momento de jurado maravilloso que tenemos hoy Cada día más lindas y él se está transformando Si le hacía falta la televisión de Córdoba que no aparece, le falta un seductor Después de Cristian más seductor más, por ahí en la tele de Córdoba Falta una persona única con él, con él, es un tipo lindo de cara Pelá se está usando mucho Los voy a saludar en primera jurada, bienvenido ¡Fabio! ¡Fabio! Bendito tú eres En la que se te jura Lo voy a saludar en una vez Total Ella, gracias de ser de Fabio Dicen que si va a bailar hasta una... Es porque ella es realmente muy pero muy buena El coreógrafo del Bailando aquí en la ciudad de Córdoba Y hoy nos engala con su presencia en el jurés Ni más ni menos que la gran Janina ¡Fabio! ¡Fabio! Juntos Que son vosotros, mirá que linda que está, por favor ¡Venida! ¡Rolli! Gracias por la invitación, que está bien, la verdad ¡Bellísima! Ella es la... Claro que sí, otra de las grandes personas que vio en nosotros desde el primer día, antes Cuando esto apenas era una idea, un proyecto Este jurado es única, la irrepetida Sonia, Arch, bienvenida, sí Y es momento, esa voz inmaculada Se va, ella va para todo, con su familia Todo va a partir, y la siguen con el mar Y la siguen, ven y la camina Y es un placer Para lo que quieras Con su bosque Buenas tardes Que merea Coqui Roqui Mira esa Sonia En serio Roqui ¿Cuánto tenés de pierna? ¿Cuánto? ¡Nunca! Lo las medí, pero... ¿Pero mediste las piernas esas? ¡Vos le doy la otra vez! ¿Siempre andás con un método? ¿Cómo trabajaste? Sí, bueno, pero yo siempre he visto que puedo dar 1.20 ¿Cuánto mide las chicas? Las chicas están en... ¿Mide los pocos? Ahí están. Sí, hasta la... 1.20 seguro. ¡Por favor! ¡Son bellos! ¡Qué pierna! ¡Qué pierna! ¡Qué pierna! ¡Qué ropa muy poquita! ¡Hay que mantener esa pierna! ¡Brr! ¡La coquita es muy chabra! ¡Señores! ¡Momento de... ¡Hoy tenemos una tarde caliente! ¡Hora en la provincia, en la televisión, explota el luxor! Muchísima gente en este lugar. Este programa tiene estímulo de energía tan increíble, tan impresionante. ¡Ya vamos a estar presentando Hoy Bailan 4! ¡Pasa ver árabe, ver latino! ¡Pasa ver! ¡Hoy vas a ver todo! ¡Muchas... ...por la pantalla del 12! ...de decir a vos que estás del otro lado, que la gente... ...como de 35 años de... ...lanzó al mercado a Occiblot Deco. ...la Premium de Blog de Creatividad y Diseño... ...para que termines con tus problemas de humedad en tan sólo 24 horas. Occiblot Deco es la expresión de la experiencia, mirá. ¡Ahí está señoras, gracias a la gente de Blog de la experiencia! ¡Momento de conocer a nuestro primer equipo! ¡Primer equipo en esta jornada maravísima! ¡De Baila Córdoba lo conocemos de la siguiente manera! musik ¿Qué es lo que te parece? Millionos... Hace lo... ...cinco años que va de malo oaños... ...especializamos más junto en lo que es el street jazz... ...el street dance. Street jazz es como... ...más académico... académico es una mezcla entre y lo que hace la street dance es como más de quien se forma por ahí en los mismos grupos y fusionan hilos dentro del hit bueno este grupo se formó específicamente para el baile a coro nosotros junto con otros integramos y vamos a participar y buscar distintos otros grupos o de quien bueno quería participar para el líder empezamos a bueno coordinar ahora varios ensalos casi todo diferente pero pegamos me arre a mi bueno yo vi clases que fue cuando me recibí profe jazz la gente quede embarazada seguí dando hasta los 7 meses más o menos teniendo aquí no me podí mover ahorita se me reí el bordo va a ir a mi niño y vas a ir paso a su madre agustina guzmán tengo 20 años naciendo a los 10 años en la juju y después en la secundaria me fui a Rosario un año a solo año y después me vine para para la psicología tampoco era muy por ciento por ahí no sé yo pero no completamente sin miedo yo también estudiaba estoy estudiando psicología obviamente que va y por ahí lo que siempre me pasa es feo y que por ahí te preguntaban es Juli y yo y me estoy que va esto por ahí eso es como que no se puede ir y ven y me quedan y así yo creo que si se puede bueno desde que empezó bailar siempre no corte bueno cortes bueno cortes estoy filmando si si ah vos te vas a caer riso ahí está señores equipo número 6 sobre el escenario del teatro en el barrio Cerro Norte de la zona de la categoría adultos 7 bailarinas en escena en el coreo de Street es un grupo que se formó para estar aquí en Baila Córdoba y una bailarina menos dado que 24 horas de la jornada de hoy sufrió o se le diagnosticará así que tuvieron que a último momento reacomodarlas para poder adaptar la coreo a un bailarín menos están listas paradas venga ¡Suscríbete al canal! 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 Años, me gusta bailar, el bailo de los cuerdos, iba al colpito y ahí nos empezamos a hacer cosas y un montón de bailar a Córdoba. Con chicos y el primer grado estaba el chico. El chico de primer grado baila, a mí me gusta bailar porque comparto con mis amigos. Nos conocimos con otros ángeles, siempre nos juntamos con los panizan y nosotros, ríos, organizan una casa y todo eso. Somos mejores amigos, siempre estamos juntos. Y no solamente aprendieron, dieron a quererse un poco más, a respetar su cuerpo, alimento. 47, 19, 19, 19. Ahí está ese equipo número 36, son de Barrio Alverde, de la categoría. Escuchara gente de Alverde, ¿cómo está? ¿Están con el explot? Se conocen como los Pachonguitos, son capines en escena. La corio se llama Toro. Son complejos y su propio del colegio. Esto es espectacular, un instante. Me mora brillar en el Luxor. Equipo número 36, preparados. ¡Pachonguitos! 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 de tu amor, si quieres tu viva delirante, obsesionado con cerebro y mal dosis de locura duras, curras, aceptarte yo como a mi tienes sueño y loco hablando con reflejos, es tanto porque no eres mi vida me despierte el deseo de sencillamente ustrarme me despierte muy Y caballeros del merengue La única banda que va Estabar Ya ¡La do HARO, la doOR, la doOR Mlanguaje Estabar Put nigra Te quiero hoy Señores Y esta Hasta las que se ¡Vamos a señores! ¡No hay siete Invitaciones ¿Ves? ¡No hay siete Y quedé las caras Cuéntame cómo salió Salió portal Y quedó Déles salud a mi Dije que estoy cansado Pero por lo menos Estás cansado Si ¿Cómo salió? Portal me encanta ¿Cuántos años tenemos? 10 ¿Cuántos años? 4 ¿Y te bailas? ¿Y te gusto bailar? ¿Cómo te llevas con gente? 14, 14 bailarines Impresionante ¿Hace mucho que se conocen? Si Nos conocimos de De la academia Vuestra profesora ¿Profe qué tal? La profe era senio además Está llorando la profe Vení Estoy emocionada Vení ¿Cómo estás? Felicitaciones Muchas gracias La verdad que ser Desde chiquititos en mi colegio Me llena Realmente Estoy muy feliz Para ¿A todos? Primer grado Primer grado Y ahí ya se veía Estaba el baile digamos ¿O vos los motivaste a que hagan esto? Un poco de todo Porque está mucho Estudiar Concentrarse En todo En el movimiento Y ellos Ellos sí Tenían ganas de De mostrar De De superarse A través del movimiento Entonces bueno Y bueno De la 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 Una Puro corazón Tú No corazón Valentí Nueven Viva ensayado. Estaban haciendo y por eso yo los felices. Trabajo, chicos, les salió hermoso. Bueno, momento de la votación del número 3. El voto de Koki Ramírez. Me muero de amor. Me los quiero llevar a mi casa. Quiero volverlos a ver. Pasitos de... No, no. Tremendo. Los amo. ¡Presiones! ¡Bien de Koki Roto! ¡Sori Arch! ¡Un despatía! ¡Diez! ¡Veinte puntos! ¡Romina Propato! ¡Buena alegría! ¡Ocho señores! ¡Dos! ¡Hasta el momento! ¡Bailen con el número 37! ¡Al 19! ¡Dar hasta 20 puntos extras a los chicos! ¡Llevan 28! ¡Ya sigo con la votación de Janina! ¡Pero ahora tengo que contarte algo a vos que estás del otro lado! ¡Porque la oportunidad! ¡Para que la puedas aprovechar durante toda la etapa de primavera! ¡Que es el 2x1 de Primavera! ¡RG! ¡Urgencias! ¡Atención 2 y paga solamente 1 durante el menos 6! ¡Ya mismo! ¡Llamando al C-8-4-90! ¡C-8-4-90! ¡Promo Primavera 2x1! ¡Urgencias! ¡Gracias a la gente! ¡Promo Primavera 2x1! ¡Ahora sí! ¡Momento de cuantitos! ¡18 puntos! ¡Hasta el voto! ¡De Janina Colomé! ¡Hola chicos! Yo diré un poquito más de técnica sobre todo los pies eh... terminar con las... con las de los brazos para que... sobre todo las nevas si lo... le hacemos hincapié en eso... hermoso mi punta es un nueve 5 y 7 puntos hasta el punto 3 hasta el momento y si el amor le sumarían 5 puntos extra yo escucho bailar hace viento para el estudio ahora que está hablando la profe ¿cómo? si me bailo para el estudio una vez en toda la situación ¿qué es lo que se le sirve grande? 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 no quiero pedir más de juego ahora lo que se le sirve estudiarla estudiarla no pero dice que hace bien bailar tan tan caro no voy a mandar el truco chancho no a a a a ver si le faltaba un poquito de nevado de baile a cordobo es simpático de música 5 puntos 42 puntos el equipo número 37 felicitaciones gracias a todo ese hinchado vino a acompañar me encantó 37 puntos al 19 19 baila 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 Gracias.